El Real Conservatorio Profesional de Música de Almería es el único centro público de la red de conservatorios de la Junta de Andalucía en Almería Capital. El primero de la provincia y el más veterano, con casi 40 años de historia. Además, uno de los más grandes de Andalucía, con 1.100 alumnos y alrededor de 100 profesores. En él se ofrecen las enseñanzas oficiales de música, que llevan consigo la obtención de una titulación al finalizar cada una de las etapas. Las enseñanzas básicas, que constan de cuatro cursos, y las profesionales, de seis. Asimismo, se prepara con alta cualificación al alumnado que desea continuar las enseñanzas superiores de música, para las que es imprescindible realizar una prueba de acceso. La atención al alumnado es individualizada. Las clases colectivas no superan los 15 alumnos y las de instrumentos, excepto en los primeros cursos, son de una hora individual. En el conservatorio, se pueden estudiar todos los instrumentos sinfónicos. De la familia de la cuerda arco, violín, viola, violonchelo y contrabajo. De la familia del viento madera, flauta, clarinete, oboe, fagot y saxofón. De la familia del viento metal, trompeta, trompa, tambor y tuba. Además de la guitarra clásica y la guitarra flamenca. La percusión, el piano y el canto. Todas las asignaturas están impartidas por una plantilla de profesorado de las más jóvenes y activas de Andalucía. Con una titulación superior, especialistas en la materia que imparten y con amplia experiencia pedagógica. Y en buena parte, músicos en activo que transmiten al alumnado la pasión por la música. No en vano, el Conservatorio de Música de Almería es conocido por mantener una abundante actividad artística complementaria y extraescolar durante todo el curso. No solo dentro, sino también fuera del centro. Enriqueciendo la vida cultural de la ciudad en su colaboración con numerosas entidades. ¿Ves ese camino de colores? A lo mejor nos lleva a algún sitio. ¿Por qué no lo seguimos? ¡Oh, María! ¡Mis instrumentos de viento madera! Alumnado y familias viven realmente inmersos en un ambiente musical. La formación que ofrece el Conservatorio de Música de Almería es integral. No solo tiene como meta dotar de los conocimientos específicos musicales, sino también desarrollar innumerables cualidades y potenciar las habilidades de cada individuo a través de todas las asignaturas que componen el currículum oficial de estas enseñanzas. El periodo de admisión es del 1 al 30 de abril de cada año. Hay distintas modalidades de acceso que se pueden consultar en nuestra web www.conservatoriodealmería.es La oferta escolar para primero de enseñanzas básicas de música es de 146 plazas de nuevo acceso y 126 para primero de enseñanzas profesionales. Asimismo, cada curso se ofertan plazas vacantes para acceder a cursos distintos de primero, es decir, a los cursos intermedios tanto de básicas como de profesionales. Accede a www.conservatoriodealmería.es infórmate y solicita la información que necesites a través de nuestro contacto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!